Cuando te vi en la mañana pensé que mi día no sería tan gris Cuando crucé a saludarte pensé que vestías tan linda por mí Cuando me estaba acercando veloz como un rancho corriste hacia él Y sin haberme visto besaste sus labios matándome Nada podía decir, nunca me sentí tan mal Y hoy cada puta mañana me acuerdo de eso, me pongo a llorar Vos no supiste de mí No, no, volvimos a ver No te importó demasiado Pues al poco tiempo vivías con él No te importaba saber si yo sabía por qué Si sabía por qué me dejaste ese día tan gris